Bueno, estamos acá, ya, 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 regresamos, ya dicen, clochó, regresamos, estamos acá en el Ricardo Zapriza, venimos volando de la ciudad de las brumas, ha ganado Cartagena 2-1 y ahora estamos, de una vez les digo, como ya salió hace un rato, lleno total acá en el Ricardo Zapriza y nos vamos, nos vamos con la gente porque qué pereza solo hablar yo. Venga, de una vez, andan juntos todos. Pero por qué ven una cámara, porque no, no, salieron huyendo como allá, pero, pero, qué fue lo que pasó, no, no, es tu señora o... Es mi esposa, sí, pero no es... La vi, la vi como, sí, sí, como huye. Se asusta cuando ve las cámaras. Sí. ¿Y de dónde vienen? De aquí, de Tibás. Sí. Sí, de San Juan igual. ¿Está bien lleno hoy? Sí, sí, a reventar. Vela, 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 pero es como... Esperando que ganemos. Sí. Está duro, sí, San Carlos viene haciendo bien las cosas, pero esperemos que sea prisa, por lo menos uno o dos golcitos. Y una vez, ya lo vi. Sí, vamos caminando para no matarle, para no matarle el galope, ¿todavía, May? Todavía, pero ya. ¿Pero qué son estos amores, May? Ya, May, esto es lo que hacen las hijas, por el amor a los colores, ¿sabes? Pero usted es morado también. Claro, obvio. Ah, no, pero de pucha madre, ¿de dónde es la transada? Desde la McDonald's. ¿Y de dónde vienen? Barrio México. Brincamos, brincamos. Brincamos aquí a la gente. ¿Cómo quedan hoy, su nombre? Quiero. ¿Y cuánto quedan hoy? No sé. El mejor papá del mundo este, ¿ah? Sí. ¿Y la hija que, la detrás está, otra hija? Sí. ¿Y usted viene de ayudante acá? Sí. Bueno, ahí, saludos a todos. Hagamos aquí, hagamos, hagamos la fila últimamente, ¿todo bien, su nombre? Tiago. Sócrates. Ah, no, pero ustedes tienen nombres así, como... Brasileños, brasileños. Sí, eso fue su tata, que le encantaba ser Brasil. El Mundial aquel, sí, el... ¿70, eso? Del 70 para arriba. A ver, ahí está. ¿Y de dónde vienen hoy? Hoy, de Tibás, somos acá de Tibás. Ah, bueno, bueno, ¿y cómo quedan? Ah, hoy ganamos 3-0. ¿Estadio lleno hoy? Sí. ¿Contento? ¿Viene, viene para la sur, entonces? Sí. Bueno, ahí, ahí viene la entrada, nos vamos. ¿Viva la vida? Chao, chao, pero... ¿Primera vez al estadio? ¿Primera vez, su nombre? Ilkay. ¿Y de dónde viene? De San Cebas, venimos. Sí. Y ganamos 4-0, papi. Pucha, poquito, poquito. Sí, nada más. Bueno, a finales, no mentiras, ha finalizado dos por uno. Ha ganado Zapriza en este partido. ¿Qué, papu? ¿Cómo estuvo? Acachete, papi. Bueno, 2-1, 2-1. Zapriza sigue líder, cada vez más cerca de ese, amarrarse el liderato general. ¿Cómo vio la mejenga? ¿Cómo la vio? Buenísima, buenísima. ¿Se le complicó? ¿Se le complicó, no? No, bueno, un poquito, pero todo bien. El equipo sacó la casa de campeón. Ah, bueno, ahí, felicidad. Buena vida, bueno. Buena vida. Bueno, les estaba diciendo. Ah, bueno, ahí, venga. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Todo bien? Sí. Buenos días a todos. Yo me llamo Zoe. Gano Zapriza. Bueno, felicidades. A fanáticos. A fanáticos, a mal. ¿Cómo vieron la mejenga? ¡Oh, soy morado! ¿Cómo vieron la mejenga, papu? Solo calidad. Sí. No sufrieron al final, no, un toque, no. Poco, un poco. McDonald's juega bien, ah. Sí, sí. Siempre nos anotan. ¿Qué, papu? ¿Todo bien? Aquí acompañado con la princesa. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo vio su equipo? Buenísimo. Sí. Como siempre. Sí. Importante, ah, siempre en primer lugar. Ahí estamos, pulseándola. ¿Todo la familia mega morada? Sí, no, no, todos, todos, la verdad. Me quedaron cuatro en la casa ahí, pero todos ahí, todos muy bien. ¿Les más barato comprar una casa que traerlos al estadio? No, una bendición, los hijos son una bendición, la verdad que sí. Bueno, y mi madre también, súper morada. ¿Quién fue la, usted fue la que lo hizo morado? Siempre, ah. Desde que tenía siete años, el real estadio. Sí. Ah, bueno, ahí, bueno, felicidades. Que la pasen bien, hasta luego. La veo, la veo con cara, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Fabiana. Fabiana, ¿y qué, súper morada? Sí, desde nacimiento. ¿Desde nacimiento? Sí. ¿Pero cuántos años tiene usted? Ocho. Ah, sí, tenés un montón de años, ya es súper grande, bueno, ahí. Sí, felicidades. Ahora ahí, estamos en el segmento de los niños, ¿su nombre? Valentina. Desde Ciudad Nele, Valentina. ¿Ya había venido al estadio o no? Eh, no. Ah, entonces vino y ya ganaron. Sí. ¿Contenta? Sí. Ah, la camisa, ah, veo que está firmada y todo. Sí. Ah, de Jabón, de J-Bone East. Bueno, ahí, felicidades. Gracias. Sí, gracias. Qué papu, todo bien, ahí, seguimos en la cápsula de niños, ¿cuál es su nombre? Emiliano. ¿Y el suyo? Ángelo. ¿Y contentos? Demasiado. Sí. Feliz. Como locos. Ah, bueno, ahí, felicidades. Estamos en Fanáticos Kids, es ya una nueva sección. ¿Cuál es su nombre? Ahí, seguimos con los niños. Isaac Murillo. Sí, ¿contento? Sí. ¿Me van a dar una entrada o las colecciona, cómo es? Eh, voy a, después las voy a guardar. ¿De recuerdo, de recuerdo para hoy? Sí. Bueno, ahí, felicidades. ¿Y el suyo cuál es? ¿Qué? ¿Su nombre? Ismael. ¿Y contento, Ismael? Sí. Ah, bueno, ¿y el suyo? Ignacio. ¿Y contento? Sí. ¿Feliz? ¿Usted es amigo papu? Por supuesto. ¿Ya han entrevistado como 47 chiquitos? No, está bien, está bien. Yo no, ¿verdad? No, usted como 100 años, usted es boss. ¿Vos cómo se llamás? Fabricio. ¿Y contento, Fabricio? Sí. Bueno, ahí, felicidades. ¿Usted también quiere hablar? ¿Cuál es su nombre? Gabriel. ¿Y qué, contento, Gabriel? Ah, sí, claro. ¿Y con frío, y con frío? Un poquitillo. ¿Y con quién anda, con su tata? Sí. Sí, sí, igualitos, ya los vi, puro, la misma cara, la misma cara. Bueno, ahí. ¿Qué, mae, cómo vio la vara? Estuvo bonito, este, difícil. Me dio un puñito en el aire. No, perdón, perdón, perdón. No, pero, hey, por lo menos ganamos, es lo importante, seguimos de líderes. Ese McDonald's los hace sufrir siempre. Demasiado, demasiado, siempre nos hace sufrir, pero bueno, por lo menos hoy terminó perdiendo, que eso es lo importante. Sí, y siguen líderes ustedes. Eso es importante para terminar la primera fase de líderes. Bueno, y felicidades, Papus. Muchas gracias. Fanny. Hasta luego. Bueno, y estábamos en el segmento de niños, de niños, pero ya, ya lo hemos terminado. Vamos a buscar a Mac, a ver por dónde está. Ahí casi se volvió, se volvió lo que, Papus, ¿qué? Bueno, vamos con el cierre de un día de mucho fútbol. Empezamos en Cartago. Qué papus. Está bonita, está bonita. Su nombre, señor, su nombre. Alexis Alberto. ¿Y de dónde? De Heredia. De Heredia. Ah, bueno, ahí. Está muy bonita esa bandera. ¿Cómo vio la mejenga? Muy pasivos, muy pasivos. No los vi, Gerberos, como tenía que ser, no los vi. Le falta la de mí, la imagen de seguridad en el asunto. Y ahora que con 10 jugadores, no, no, no. Le falta un poco, sí se complicaron. Bueno, vamos cerrando la cápsula. Para mí, insisto, Zapriza gana bien, merecidamente. Y para mí, sí, Jonathan McDonald es, con todo respeto, medio San Carlos. Tiene mucho punto honor. Y nadie odia a nadie de la noche. O sea, me parece que es un buen goleador. Y ojo que la liga lo debería. Se le odia por bueno, se le odia por las cosas que ha hecho. Le tiró un taco a Imperial en una final, por eso es que se le odia. Pero Imperial no lo odia, Imperial le da gracia. No nos importa, nosotros le damos por eso. Nada más para terminar, invitar a toda la gente el próximo sábado a la una de la tarde. Salimos de aquí, rumbo al fello mesa. Vas a ir, vas a ir. Todos los morados que quieran. Nos vamos a ir en caravana, vamos fanáticos, vamos todos. Así que todos a comprar las entradas en sur. Las entradas en sur a todos los morados para que llenemos esa gravedad. Y ojo, una fecha menos, sigue la ventaja. Y creo que no es un dato menor porque ser líder te asegura mínimo una gran final. Y creo que no es un dato menor, Maki. Zaprisa, una fecha más superlíder. Y ya el gol de diferencia con la liga no es tan grande. Creo que ahora es de dos goles nada más. Así que bueno, ahí va Zaprisa bien. Líder, seis puntos de diferencia con un gol de diferencia bueno. Demos la vuelta porque vea qué bonito el... Venga, venga, Maki. Despidámonos con salud de Maki, que es un ídolo, goleador de fanáticos. Todo bien, señor. Sí, 56 años de ser morado. Sí. Desde que tenía cinco años tengo 72, estoy cumpliendo años. Bueno, ahí, feliz cumpleaños, señor. Muchas gracias. Te voy a robar el pinche porque tengo hambre. No es mentira. Usted sabe que ando siempre robando comida por todos lados. Pero con ese atardecer hermoso, Maki, chamorro rico, gritan acá. Con ese atardecer hermoso, nos vamos. Eso, eso, pura vida. Sí, nos vamos, José. Gracias a todos los que ven, fanáticos, a todos los que nos saludan. Y nos vemos de lunes a jueves a las seis de la tarde por Papi Tigo Sports.